La ruptura de Lady Gaga con su prometido tiene que ver con Bradley Cooper. ¿Cómo? Tremendo escándalo el que se avecina a tan solo 5 días de los premios Oscar, donde Lady Gaga y Bradley Cooper cantarán juntos sobre el escenario del Dolby Theater, mientras se rumora que la complicidad que existe entre ambos pudo ser el motivo de la ruptura de Lady Gaga con su prometido Christian Carino. Gerardo Ruiz. Para confirmar este vínculo fuimos a buscar a Gerardo y nos sorprendió con tremenda revelación al asegurarnos que la expárjica presidencial sí está separada.